El sacrificio Porque tú y yo nos dejamos Lo entendí como el final Resumidas y amores nuevos Yo no sé si para herirme Si me hiciste ya mentiras Yo si lo hice ya Mientras que salganse en mi alma Otro amor se cae el viejo Y se me hace difícil Olvidarlo y regresar Pero deja de pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie daba para tus semanas Que hay que tirar de ilusiones Si ahora ya me acuerdo lo que has hecho Yo te olvidé y quiero ganar Como dice la cinta Y malamente Yo te voy a lanzar Si no quieres nada Si no quieres nada Si no quieres nada No me gustan las manguernas 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 Y creamos tiempo Y si tenemos sabores Todas las manguernas No me gustan las manguernas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!